¿Soñaste alguna vez en tocar el cielo con tus manos? Esta es tu oportunidad. Aeroclub Neuquén. Cumplí tus sueños de volar y disfrutá de una travesía única pensada para tu satisfacción. Experimentá la energía que te transporta a lugares únicos e inigualables. Reservá tu vuelo comunicándote al 4440 980. Encontranos en Martinica 231 de Neuquén capital. Estamos junto al aeropuerto. Búscanos en Face como Aeroclub Neuquén. Desde 1936, instruyendo y formando pilotos.